Para que lo mío y lo tuyo no nos separen tanto, para que en definitiva en nuestro paísito no haya gente con necesidades mínimas sin cubrir, los luchadores sociales, los utopistas, los soñadores, yo lo veo como un homenaje a ellos. Yo no tuve otro mérito que haber sobrevivido. Y si pasé algunos años, unos cuantos, a la sombra, fue por falta de velocidad porque me agarraron. No tenía... Sinceramente no tenía vocación de héroe, ni perseguía homenaje, ni nada por el estilo. Como tantos otros. Pero tuve la suerte de que rodando y rodando perduré. Un poco por suerte. Y tal vez por vasco, por fiado. A ellos le llaman coherencia. Se le puede llamar traquedad. ¿Qué sé yo? No sé. ¿Saben una cosa? Tenía razón Tirso, genio y figura hasta la sepultura. Venimos tal vez programados con un programa que se define en los primeros años de la vida. El asunto es si le ponemos causa a la vida o no. Era ahí el gran dilema. Si vivís porque naciste y te transformás en una hoja al viento. Parador de tarjetas, consumidor que cuando quiera acordar estás con reumatismo panzón y viejo y se te escapó la vida. La otra, vas a estar con reumatismo panzón y viejo pero no se te escapó la vida porque tenías sueño y seguiste soñando. Esa es la diferencia. Y me gusta ustedes están haciendo un evento que tiene que ver con los joyer tira el que nunca fue general o fue general post-morte cuando teníamos que necesitábamos a alguien que nos unificara. Estábamos tan peleados. Pero ustedes están en una ciudad nada más ni nada menos que en Buenos Aires haciendo un homenaje artigo. y el otro día anduve por el Chaco fui a la inauguración de una avenida que se llama Artiga y hoy una plaza en Campana con la memoria de Artiga. ¿Quién era Artiga? la memoria es presente cuando es un mensaje la memoria es el precio de nuestras heridas también pero es también nuestra docencia vamos a las raíces instintivamente tratando de en medio de la incertidumbre de ubicarnos frente al porvenir porque la vida siempre es porvenir y la verdadera lucha es por la vida de nuestros nietos por las condiciones que les vamos a dejar a ellos que los convocamos a la vida pero vamos para atrás tratando de encontrar claves que nos ayuden en la incertidumbre del futuro. Con Artiga hace 1820 queridos estudiantes sucumben la pata popular de la revolución de mayo Artiga es el fundador del federalismo por lejos que levanta una visión de organización social de entrada definidamente republicano pero digo que sucumbe la pata popular que representaba Moreno y algunos otros con la desaparición de Artigas porque después de él no se dice por América que los indios se gobiernen a sí mismos no se levantan barreras proteccionistas selectivas para defender los ponchos de Tucumán y las carretas tucumanas de aquella incipiente industrialización que había empezado hacia fines de la colonia y había que defenderse de los ponchos de Manchester de los recabos de las cosas que el surgir industrial de la nueva Inglaterra colaba por todas partes nadie iba a hablar en el río de la plata una suerte de estancia setecientas ochocientas cuadras para que poblaran con dos ranchos y asentaran ganados y marrón y hoy sabemos que esa superficie de suelo era lo suficiente como para sostener una familia con un nivel decente de clase media incipiente pobre tona pero clase media y era un verdadero proyecto de país antioligárquico y republicano y fue el otro día que me llevó la Andricina al Chaco a inaugurar porque los últimos soldados de Artiga fueron los indios avipones de Chaco que le dieron una mano antes de cruzar para el Paraguay y nunca me tragué nunca me tragué esa pastilla de que estuvo prisionero y que no se quiso ir un paisano de la caballo de aquella época que vivía a cientos de kilómetros de Asunción se hubiera ido cuatrocientas veces y se hubiera querido ir pero no se fue se refugió en el corazón de América lleno de amargura no pidió el exilio que le ofrecieron por ninguna parte y tuvo una visión penetrante lo quisieron convocar para preparar el ejército y cuando el fatio que era para pelear contra Rosa les dijo no por eso es un héroe terriblemente moderno porque con las limitaciones de la época la estatura de cartearse con Güemes que era un gaucho como él peleando allá en la frontera con una definición sin corta pisa republicana cuando comenzaba la restauración en Europa y a muchos revolucionarios le temblaban las rodillas porque ese asunto de la monarquía pesaba y pesaba y pesaba fuerte y había que luchar por la libertad pero de vez en cuando tirarle una ficha al cero por la azuda y andar con la efigie del rey y llamar en coche hay que comprender las necesidades de la gente que está en guerra todo eso todo el drama de esa época hay que transpolarlo y por ello también aprender una lesión siempre siempre absolutamente siempre hubo malos extranjeros y peores americanos pero siempre hubo gente que hasta instintivamente estuvo pegada al sentido de patria y a ese sentido que viene muy de abajo que a veces habla muy poco y que encontró como pudo la forma de organizarse como decía cierto pensador los caudillos del movimiento independentista eran tal vez la forma de expresión de una democracia primitiva que no se no podía hacer asamblea para discutir programas sino que se juntaba naturalmente en derredor de alguna personalidad fuerte y una manera de expresarse políticamente ha pasado mucho tiempo esto es un homenaje honoris causa pero mirá honoris causa estamos en otra época ¿para dónde vamos? ¿para dónde va el mundo? porque los libertadores soñaban y en alguna medida tenían la imagen de la jurisdicción de los viejos virreinatos en la retina de su memoria infantil era al fin y al cabo la organización institucional que se sobrepuso sobre muchas fronteras que existían la nación guaraní quechua etcétera los olvidados los eternamente olvidados los todavía olvidados los que con todavía tenemos deuda con tantos pueblos de América Latina que estaban primero que tienen hasta su comogonía una manera de ver el mundo y que tenemos que punar por respetarlos aprender e integrarlos pero me hago esta pregunta ¿por qué compañero esta pregunta? porque juntarnos no es una cuestión de idealismo no es una cuestión de deseo de deseo no es una cuestión de utopía es una cuestión de luchar por la vida malo bien las naciones están hechas la jurisdicción que tienen está determinado y de tantos demás las naciones se formaron están allí pero ¿qué son nuestras repúblicas? en un mundo que se globaliza y se estruja y la globalización no es igual a la igualdad no es igual a la fraternidad no es igual a que todos tenemos los mismos derechos no es el reino de la fraternidad que nuestras utopías pudieron haber soñado en algún momento todo ello está para lucharse querido compañero la globalización hoy tiene un compás tiene un mundo central el más fuerte que de una forma u otra impone sus reglas y de una forma u otra tironea por sus intereses la defensa posible de las naciones chicas de los que venimos tarde está precisamente en juntar nuestras flaquezas para construir un alero que nos dé presencia disuasiva peso político y económico en el mundo que nos toca vivir si China es hoy hablando en términos bien reales para que nadie se confunda y se entienda con nítida claridad si con un ingreso per cápita de 3000 dólares China hoy es la segunda potencia del mundo que no será cuando tenga el ingreso per cápita de la república argentina algo monstruoso que ni siquiera podemos imaginar y al decir China tengo que decir la India y hay que pensar en Europa se están construyendo fenomenales seres multinacionales de formidable estatura y ellos son los que van a discutir las líneas de fuerza del mundo que va a venir no estoy hablando en términos bélicos estoy hablando en términos sociológicos solamente con la unidad de acción de nuestras repúblicas el mejor paso institucional que hemos dado en muchos años en esta América es el UNASUR que está allí pero cuidamos compañeros alguna vez fui joven y el amor a una causa cuando es joven tiende a homibular las dificultades que se presentan esta lucha es terriblemente difícil porque esta lucha de juntarnos tiene que luchar contra nosotros mismos porque hemos sido formados inevitablemente en el escalón nacionalista de formación de nuestras patrias nuestra matriz está hecha de otra forma y nuestra propia matriz nuestros intereses económicos elementales que cada 15 días cierran nos obliga permanentemente a ponernos palos en la rueda no es sencillo el fenómeno de juntarnos de que una necesidad de carácter estratégico pueda imperar a la larga sobre la dificultad estáctica de todos los días pero además hay quienes históricamente siempre han hecho su agosto dividiéndonos hay changadores de afuera que viven entre nosotros tienen su como aquel señor de la época de Artig que llegó a gobernar Buenos Aires y que el personal de ese servicio de su casa tenía la obligación de hablar en inglés porque Inglés era la civilización en aquella época y él era portador de una tabaquera con una estatuilla de cani y ese loco cortó el bacalá un pesado no será tan así pero es así es decir esto no es sencillo no porque en definitiva tienden la mesa te das cuenta que una cosa es ser honoris causa de la luz pero te pueden hacer honoris causa de Harvard o qué sé yo y se te suben los berretines a la cabeza y te tienden en la mesa te tienden en la mesa y y te tratan como te ponen un Mercedes acá a la esquina y y cuando no por eso porque hay que ser amable porque hay que ser abierto porque necesitamos la colaboración de todos porque además tenemos desafío nuestros pueblos no viven de discurso necesitan laburar necesitan guiso precisan techo y si no la resolvese el problema y si no le resolvese el problema te dan la espalda y te dan la espalda porque tienen que vivir y tienen razón pero para resolver ese problema en la sociedad en la que tenés que entender a esa sociedad tenés que respetar y ayudar al inversor y tenés que estar negociando todos los días porque si no hay inversión no tenés laburo para la gente y claro que unos se llevan más que los otros y eso te genera contradicciones es decir no es sencillo no es sencillo compañero porque además es un largo proceso porque cada hombre del pueblo se transforma en un consumidor y según le vaya a él en su realidad material va a ser la respuesta política que va a dar y va a dar una respuesta política que a veces apoya una causa de contenido estratégico pero en otras no porque no tiene trabajo porque no tiene compensación por esto por lo otro no es sencillo porque además hemos aprendido el valor que tiene la libertad y no se le puede pasar a prepo a la gente por arriba aunque la gente se equivoca la gente hay que respetarla aún en sus errores y hay que quererla porque es el único valor permanente por eso muchachos no es una causa para mientras soy jovencito no es una causa de por vida es un largo compromiso como dice una murga de mi pago porque en el fondo si no cambias vos no cambias nada aunque tu gobernante sea fidel que quiero decir hay una lucha de valores acá y soy envejecido sigo soñando pero hay que sembrar mucha universidad y mucho talento es imposible construir una sociedad mejor en el marco de la pobreza extrema no porque el enriquecimiento material de una sociedad te lleve necesariamente a una sociedad mejor no pero hay que salir del fantasma de la miseria de la inseguridad de no tener techo de no atender las enfermedades el hombre necesita un margen de seguridad material para vivir y responder pero no alcanza el otro es talento recién tendremos las condiciones para un mundo más justo y mejor cuando hayamos corrido por un lado a la pobreza y por otro a la ignorancia y acá que el papel de la docencia y el papel de la educación y el hacer de la universidad un recurso para todo es una condición básica elemental para seguir soñando en que el hombre puede construir sociedades más justas y mejores deliberadamente no lo sabíamos hace 50 años compañeros tuvimos que padecer mucho y equivocarnos mucho y dentro de ese conocimiento empezar a entender lo que es la conciencia humana cómo funciona las reacciones del hombre el papel que tiene la emotividad que cosas quedan en nuestro hallarbo si tenemos derecho a seguir soñando en que es posible un hombre mejor pero hay que construir todo un andamiaje material que nos tiene que comprometer por eso esto es una larga marcha tengo que hablar y decir lo que pienso me doy el lujo de ser el presidente más viejo que debe haber en América Latina y de un país chico que nadie va a desconfiar que es imperialista por eso por eso sigo pregonando el papel de la unidad y el papel de crear que tenemos que hacer intercambio que mejorar los negocios hasta el juicio final nunca hay que desprenderse de las realizaciones materiales y hay que darle mucha pelota pero esto no es un negocio esto es una causa no hay que desnortear la cabeza es una causa ser o no ser ¿por qué digo esto? ¿acaso cuando a Brasil lo rezongan porque le dicen con ese ecologismo que ha nacido en el mundo central no el otro los que pudieron toda la naturaleza y ahora nos mandan a que la cuidemos nosotros a eso me refiero cuentan que Iberia en la época de Homero las ardillas podían viajar por arriba de los árboles desde el Mediterráneo al Atlántico andaba lo que es Castilla no quedó nada ahora y así toda Europa pero ahora le dicen a Brasil la Amazonia es el pulmón de la humanidad toda la humanidad se tiene que preocupar por la suerte de la Amazonia mirá el mar el mar es de la humanidad de la humanidad que tiene plata que tiene unos barcos mirá que negocio ¿no? y entonces vamos a disputar la plataforma continental donde sabemos que recursos que las generaciones y nos pone esto por nombrar alguna de las cosas pero alguno de afuera del continente va a reconocer que las Malvinas son argentinas o se van al marco ¿quién le va a dar la razón a la Argentina? ¿y a Chile? ¿quién le va a dar sus derechos en el sur? ¿y quién se va a desgañitar entendiendo el grito histórico desesperado de Bolivia y de Paraguay para salir al mar viejo pueblo ¿y quién va a latir por los venezolanos que la riqueza petrolera es de los venezolanos? ¿y quién se va a preocupar por la suerte de los pueblos cordilleranos? no compañero tenemos un patrimonio común de causas de causas pendientes que son un legado y sólo tendremos derecho a levantarnos en la medida que estemos juntos y que nos demos cuenta de ello ¿que tenemos equilibrios muy distintos? claro que sí ¿qué puede hacer Uruguay? es un barrio demográficamente de San Pablo sí pero están en una esquina importante pasan todos por esa esquina tienen que ojo van y vienen algunos nos soñaron como un estado tapón nosotros hemos decidido ser un estado puente entre la Pampa entre la Pampa y la Amazonia porque gran parte del destino futuro de América se juega en esa relación pero a no ser torpe Brasil Brasil es una gigantesca nación emergente pero llega tarde tarde muy tarde por más colosal que sea no le da la nata nos necesita y lo necesitamos nos necesitamos mutuamente lo peor que puede pasar es que seamos torpes y caigamos en chubinismo haciéndole juego precisamente a los que siempre nos han atomizado es la hora de tener una gran grandeza de visión y tenemos que lograr un desarrollo inclusivo acordándonos en primer término de los que están más retrasados cuando digo inclusivo inclusivo dentro de las naciones los indigentes y los pobres primero después inclusivo entre nosotros y no es sencillo está lleno de dificultades pero eso es parte de la lucha y tenemos que aprender a manejar nuestras dificultades con inteligencia y ser paciente ser creativo y tratar de construir economía complementaria no solo empalmar las carreteras y las vías juntar la electricidad construir un gran sistema eléctrico que nos abrace a todos tenemos que pasar por encima de enormes dificultades no es sencillo compañero porque aquí y allá va a estar la caja del señor empresario que tiene tal negocio y tiene tal otro y patea por esto y patea por el otro y si el puerto de Montevideo trabaja un poco mejor patean los que están en el puerto de Buenos Aires y si no patean aquellos ahí se mueven aquí porque esa es la historia ustedes se creen que todo eso sigue viviendo porque es parte de la condición humana por eso la causa en primer término de carácter político hay que tener esto no lo arregla la economía automáticamente caminando por sí solo esto es un proyecto que necesita idea y tiene que sujetar y conducir y empujar a la economía no puede sustituir los motores de la economía que son los multiplicadores de riqueza pero tiene que darle sentido tiene que darle orientación tiene que darle brújula es la hora de la política de la alta política y es la hora de ponerle causas a la vida darle el contenido a la existencia me felicito que nueva generación abrazan la inquietud política en la república argentina y lo musapien es un animal político y cuando dice que no le interesa la política es una actitud política y lo es porque lo musapien es gregario no es un felino no puede vivir en soledad vive en sociedad después de la muerte los pueblos antiguos y por algo sería el peor castigo de la intimia la expulsión el peor castigo es condenar la soledad la muerte para los pueblos pechos pobres no es lo que consideramos nosotros que es un pobre pobre es el que no tiene comunidades el que no tiene gente en la que recortarse para convivir aunque más no sea en el dolor porque vivir es convivir con el resto de los demás por eso queridos compañeros mi agradecimiento mi reconocimiento pertenezco a una fauna que se extingue de viejos luchadores no por crueldad por cuestiones de la hermana que viene tocando la de Villa Diego en mala suerte es así inexorable pero las causas están allí y a la muerte se la derrota con el amor el amor es procrear a la muerte de los viejos militantes se la enfrenta con las banderas que levantan los nuevos militantes y así finalmente para cerrar cada generación debe aprender con sus errores y debe de mirar para atrás y aprender con los errores de los otros un camino es auténtico cuando se cometen errores propios novedosos y no cuando se cometen porque los errores que cometieron nosotros no es cometer es hilada es otra cosa hace 50 años pensamos que todo era más fácil que íbamos a ayudar a recrear un hombre nuevo y que estábamos a punto de tocar el cielo con la mano porque caían los estados burgueses y creábamos una nueva sociedad mínica la vieja sociedad la aportábamos nosotros y a la hora de elaborar te lo voy a decir hemos visto cosas tremendas hay cosas que han pasado en este mundo que son para decir despertame Rusia prestandole plata al fondo monetario para que para que el fondo monetario cae a Europa el partido comunista chino diciéndole no quieren trabajar quieren polarizar y si quieren que le prestemos plata hoy ya no trabajan al gobierno europeo bueno piensen compañeros piensen lo que ha sido todo esto ¿verdad? la realidad la realidad es mucho más rica que cualquier novela pero alguna cosa tenemos que aprender lo imposible cuesta un poco más es posible hagamos nuestra parte no era fácil no era fácil cambiar la realidad material con pueblos semi-analfabetos ni estrujado ni con esquemas simples es mucho más complejo por eso es una obra hermosa una obra hermosa y el hombre ha demostrado que es capaz de hacer herramientas formidables también también el hombre tiene la humanidad tiene capacidad de crear un mundo donde la gente no se tenga que odiar ni se tenga que explotar es posible es totalmente posible y viable pero hay mucho que luchar y que sembrar y no hay que tenerle miedo a los sueños el gran miedo es traicionar a los sueños abandonar los sueños envejecer la carne es inevitable pero la actitud frente a la vida no multiplica en cada madrugada y en cada desafío gracias mi querido papá gracias